Philip Bothers arranca con contundencia, criticando la gestión de PetroPerú. Afirma que la empresa es una coladera de billetes y recuerda la fallida refinería que ha costado una fortuna. Según él, la mala administración ha sido una constante durante años, desde el gobierno de Ollantel hasta la administración actual. PetroPerú es una coladera de billetes hace cuando menos 15 años. Inmensa responsabilidad. Va a comenzar de Ollantel, Malinadín, que se le ocurrió hacer la barbaridad de una refinería que no servía para nada. Que nos ha costado un hueval de plata. Técnicas reunidas de España. Yo, bacán por la COVID. ¿Cómo es posible? Esto lo ha empujado la República, lo ha empujado Campodónico, Aldo Paredes y lo ha explicado un montón de veces. Una coladera de plata. Emitir bonos es emitir deuda para una refinería que nunca se iba a haber hecho así. Con mil millones de dólares. La crítica se vuelve personal cuando Butters menciona su conexión familiar con PetroPerú. Su padre trabajó en la empresa y Butters subraya que, a pesar de su sacrificio, PetroPerú ha sido un pozo sin fondo para las finanzas del país durante décadas. El dinero debería destinarse a necesidades más urgentes, como salud y educación. La gracia vende muchísimo menos que antes y eso ha sido avalado por Ollantumala, por Nadine, por Luis Miguel Castilla, por Aloncito Segura, esos sabios de la economía que ahora nos hablan, nos dan consejos fiscales. Hermanito, no te metas con mi plata, yo no te meto con la tuya. Y la plata de todos la han reventado. De Pevino, PPK, otro sabio emitió los bonos. ¿Ya? Continuó con la barbaridad de la refinería de Talara. Y ha estado diciendo, torne, que ahora nos dan consejos. No seas abusivo, hermano. Eso no debería volver a hablar de economía en su vida. En su vida. Y sale esta señora y dice, ah, ya, PetroPerú tiene que recuperar sus bríos. Qué brillo, yo soy hijo de una persona que pagó en PetroPerú. Mi papá murió en el año 79. Y PetroPerú pierde plata toda la década del 80, todo el 90, 30 años perdiendo plata. ¿Y qué les pasa? Y vamos a meterle 750 millones de dólares. Butters no se detiene ahí y apunta al, sabio, Consejo Económico de los Políticos Actuales. Los acusa de malgastar el dinero y de emitir bonos para una refinería innecesaria. Critica a PPK y otros líderes por continuar con estas prácticas desastrosas que solo agravan la crisis de PetroPerú. Mira, educación, salud y justicia, eso no lo puedes tercerizar. Ponle prioridad a la gente. La gente primero, no Petropeor, primero, Dina Boluarte. Escuche, ¿a qué te trae? Estamos trabajando fuertemente y con mucha dedicación para sacar adelante la única empresa estratégica que tiene la patria, que es PetroPerú. PetroPerú, que es su problema, no nace ayer, nace años atrás. Las causas pueden ser distintas, corrupción, ineficiencia, incapacidad. Pero nuestro gobierno se está proponiendo que PetroPerú tiene que recuperar... En un giro irónico, Botter se burla de la propuesta de recuperar la gloria de PetroPerú. La compara con una empresa en quiebra, cuyo problema no es nuevo, sino que es resultado de años de corrupción e ineficiencia. Llama a evitar la privatización y cuestiona la eficiencia del gobierno en manejar la crisis. La construcción de Talara se ha construido con los ingresos que Talara y PetroPerú proporcionaron. PetroPerú muchas veces paró la canasta peruana. Inclusive el gobierno le tiene deuda a PetroPerú. Pero también PetroPerú y los funcionarios de PetroPerú tienen que hacer meas culpas. No podemos tener una planilla burocrática en tiempo de crisis. Pero tampoco vamos a privatizar PetroPerú. La falta de soluciones prácticas se vuelve evidente cuando Botters critica el aumento de precios de la gasolina para financiar la deuda de PetroPerú. Menciona cómo el Estado ha usado estas tácticas para cubrir déficits presupuestarios, perjudicando a los ciudadanos comunes que sufren precios altos. Se emitió bonos. Y para poder pagar esa barbaridad, le han subido el precio a la gasolina. Y por eso pagamos la gasolina que pagamos. Pero además, cuando dice PetroPerú paraba la olla, claro, y el gobierno de Belaúnde, el segundo gobierno de Belaúnde y el primer gobierno de Lan García, como el presupuesto de la República era una desgracia repleta de entidades públicas, lo que hacían era subirle el precio a la gasolina para sacar el plata a PetroPerú. ¿Qué es eso? Es un absurdo lo que dice. Diana González, que es una persona con criterio congresista de la República, lo reseña como pa bruto. Escuchen a Diana González. PetroPerú ha significado un fracaso en el país y el Estado se caracteriza por algo, por no ser buen empresario precisamente. Y desde hace mucho tiempo lo veníamos diciendo. Incluso lo dijimos también en las innumerables sesiones que acompañaba el exministro Oscar Oera a la Comisión de Energía y Minas en la presidencia pasada. Nos parecía, ya que no había manera ni sustento técnico que resista un nuevo aporte, una nueva transferencia a PetroPerú y todo lo que se podría hacer con ese edificio. Butters aborda la controversia de los bonos, afirmando que la negociación con los acreedores es una opción viable. Desafía la idea de que Perú se arruinará por reestructurar la deuda de PetroPerú, destacando la riqueza del país y su capacidad para atraer inversiones en otros sectores. Es una liquidación, se liquida los bonos que los tiene que pagar el Perú. Espérate un momentito, los que han comprado bonos de PetroPerú, los han comprado bajo su cuenta y riesgo. Cuando un bono en el mundo no se puede redimir, entras en un proceso de negociación que pagas, lo que puedes pagar en el plazo perentorio que consideres. No es que va a ser valor deteriorado la calificación peruana, eso es mentira, porque el Perú es un país riquísimo y atrae muchísimas inversiones. También mineras, también pesqueras, también de infraestructura. Porque hay una empresa estúpida y gente estúpida que quiere hacer tonterías con esto, que nos cuesta 750 millones de euros de rancancán, y así cada vez al año gastamos plata. ¿Cómo quiere decir que el Perú se vira a la quiebra? Porque te sientas con los acreedores de PetroPerú y le dicen, yo te puedo pagar así o así. Ya está. Lo que pasa es que hay mucha gente interesada, ¿no es cierto?, que recibe dinero para hacer el lobby para que Perú se siga manteniendo, porque hay intereses en acreedores de PetroPerú. Esto es como Odebrecht, ¿te acuerdas? Cuando Lucas decía, hay que pagarle a los acreedores de Odebrecht, ¿cómo va a ser posible? Claro, porque atrae a bancos, atrae a empresas, proveedores. Bueno, te pelaste, ¿para qué le das plata a un insolvente? ¿Negociarás, castigarás, pagarás en partes, das la cara, das la pepa, no es cabezazo. Ustedes, señores, proveedores de PetroPerú... ¿Qué opinas de la situación de PetroPerú? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes para tener más información. ¡Gracias!